... Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No tenemos otra, ni hay botes salvavidas para esta, hay que cuidarla. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Hoy entre los acontecimientos en pleno desarrollo hay uno que en este momento se está dando a conocer... ...y es que el energúmeno de la Casa Blanca y los negociadores mexicanos podrían estar llegando a un acuerdo... ...sobre el tema de la frontera con México. ...e independientemente de esto, el asunto del intercambio comercial que esto lleva involucrado. En este momento estoy viendo en uno de los monitores el anuncio de un flash. Si fuera el caso trataríamos de bajarlo en vivo y en directo como es nuestra costumbre. Mientras tanto, el otro gran tema es, nos parece lejano, pero es un drama que altera la geopolítica... ...y se está reflejando en varias áreas de importancia de nuestra querida y contaminada, que es Sudán. Y aunque parezca lejano, es interesante ver lo que está pasando allí y extrapolar algunas lecciones. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y el tema de Sudán que se recalienta y se reitera noticiosamente... ...abre hoy nuestro dossier. Las cosas están intensas, como podemos ver. Esto es Hartún, el movimiento de protesta sudanés, dice que triunfará sobre los gobernantes militares, así lo dice la oposición. Barricadas, ladrillos, piedras, quema de neumáticos, líderes de la Declaración de Libertad y Fuerza, dice... ...Al Burham, el Teniente General del Consejo Militar de Transición, Abdel Hatán Al Furcán... ...no ha aprendido de las lecciones de la historia y parece que está reproduciendo una imagen completa y clara de la misma historia. Creemos que el asunto está ahora en manos del pueblo sudanés y no de los militares. El pueblo sudanés realmente ha comenzado a instalar barricadas, ha tenido éxito en sus paros y huelgas... ...y se ha dirigido hacia la desobediencia. Este régimen debe caer y caerá sea como sea, dice el líder. Habla el líder de la Declaración de Libertad y Fuerza por el Cambio, Halid Omar Yusef... ...quien además dijo, somos muy optimistas, Hartún es ahora una ciudad fantasma. Ojo, Hartún es ahora una ciudad fantasma donde el movimiento está completamente obstaculizado. Todavía hay más por venir y ahora estamos en una etapa de las vacaciones del Eid, que es una fiesta local. Imagínense cómo será después del Eid. Creo que el pueblo sudanés está unido contra el Consejo Militar de Transición y contra el golpe de Estado... ...y también están unidos detrás de esta revolución. Bueno, las pruebas nos remitimos, aquí están. Continúa el espíritu revolucionario en medio de la represión muy fuerte de Sudán... ...y se llegan a controlar las vías, como estamos viendo. Hay mucha injusticia, dice un ciudadano anónimo. Mucha injusticia y la gente está tratando de tomar sus derechos por sus manos y a la fuerza, por la fuerza. Se ha convertido en una cuestión de asesinar o ser asesinado. Esta es una imagen que implica lo del Comité Nacional, se ha trabajado en Burhan, el Teniente General Abdel Fattah al-Burhan... ...el Hemdi, General Mohamed Anden Dagalo, conocido como Hemditi. Burhan será la primera importante complicación de la agenda. Luego tendremos una segunda y unas terceras agendas. ¿A dónde vamos? ¿Dónde terminará? No lo sabemos. Pero esto es por nuestros hijos y no pensamos darnos por vencidos. Se cambia el régimen. ¿Cae por completo el régimen militar o aquí va a haber más sangre? El Consejo Militar debe responder a las demandas o irse. Los ciudadanos sudaneses se abrazaron en su espíritu revolucionario. Los heridos fueron atendidos en el hospital debido a que la violencia en Sudán aumentó a 60 las bajas apenas en las últimas horas. Estamos en el hospital de lesionados, llamado el hospital de vehículos, porque ahí llegan las ambulancias. Y siguen con las bajas de las tropas y la gente está herida y mal, pero hacen el signo de la victoria. No se resignan a esta situación. Varios hombres lesionados que hacen lo que otros interpretan, el signo de paz. Y la historia es que los heridos recibieron tratamiento médico en el hospital Royal Care de Khartoum... ...después que las fuerzas de seguridad irrumpieron en un campamento de protesta justo frente al Ministerio de Defensa el lunes 3 de junio. Y les dieron con todo, ¿no? Vean, todo lo que se mueve ahí son vehículos militares. Está todo paralizado el resto. El número de personas que murieron en la operación aumentó considerablemente a 60 según el Comité de Médicos. Tenemos demostraciones de fuerza y de armamento militar en todas partes. Fuerzas de apoyo en el centro de Khartoum. Segunda autoridad del Consejo Militar de Transición, el general Mohamed Amdán Agaló, en Detti... ...anunciando la apertura de la investigación sobre la violencia actual. Dice, el día 28, el Consejo inició una investigación independiente y una investigación urgente... ...transparente en los resultados rápidos, como lo esperamos y en nuestro estilo. Nadie va a escapar al castigo. Cualquier persona que cruce la frontera también debe ser castigada. ...con la fuerza de despliegue rápido, con apoyo de blindados ligeros. A lo largo de los últimos días hemos tenido un número creciente de mártires... ...el último de los cuales ocurrió ayer. Gente pasando por terribles días. Mis hermanos, el asunto ahora está claro. Quieren que las tropas de las fuerzas de apoyo rápido sean liquidadas. ¿Los llaman los manifestantes? No, no somos manifestantes. No somos pandillas contra las que hemos advertido desde el principio. El grupo de conspiración no se comunicará con el pueblo sudanés. Lo tenemos aislado. Ahora estamos advirtiendo desde aquí, advirtiendo a todo el pueblo sudanés... ...que hay vehículos falsos en los vecindarios. Ayer en Abasilla, en Mansura, se disfrazaban de nuestras fuerzas... ...y en realidad lo que buscaban era atacar y reprimir a la gente. Los resultados son dramáticos. Al menos 60 personas murieron después de que las fuerzas de seguridad... ...realizaran una redada mortal en un campamento de protesta... ...en el centro de Jartún y los disturbios posteriores. Así lo señalaron los médicos vinculados a la oposición. El peor estallido de violencia desde que el ejército derrocó al presidente Omar Bashir... ...en abril, después de protestas masivas contra el gobierno. La redada marcó la pauta. El presidente del Consejo Militar de Transición, general Abdel Fatah Al-Burhan... ...dice, ciudadanos libres, los últimos días han sido testigos de eventos dolorosos... ...resultantes de los esfuerzos de la Fuerza de Seguridad Conjuntas... ...para hacer frente a ciertas amenazas y complicaciones en el ámbito de la seguridad. Siguieron eventos lamentables. Rezamos por las almas de los mártires y esperamos la recuperación más rápida para los heridos. El fiscal general ha sido dirigido a investigar estos eventos. Las medidas legales necesarias se tomarán lo antes posible... ...ya que no podemos permitir que en ninguna circunstancia ocupe el lugar de las autoridades... ...y están en camino de alcanzar los objetivos de la revolución. El Consejo Militar de Transición, con el teniente general Abdel Fatah Al-Burhan... ...dice, cuadrados espacios, sentados, testigos de eventos importantes... ...estímulos emocionales, humanos, vida social desanimada... ...mostrando el desorden de la nación... ...y la verdadera profundidad de la cultura y la entidad de Sudán... ...que se ha superado frente a estas circunstancias... ...y la historia registrará esta capacidad de asimilar estos momentos. Nosotros, el Consejo Militar de Transición, abrimos nuestras manos a las negociaciones... ...sin ningún propósito que no sea el interés de la nación. En esto, la Unión Africana suspende a Sudán por la violencia. Un miembro de los tres países del Consejo de Seguridad y un representante de la Unión Africana... ...que confirman la decisión de suspender a Sudán hasta que se forme un gobierno civil. Jerry Matthews Adjila, embajador de Sudáfrica en las Naciones Unidas, dice... ...El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana celebró una sesión de emergencia hoy... ...6 de mayo de 2019 sobre la situación en la República de Sudán. La sesión incluyó la adopción de un comunicado a través del cual la UPSC decidió en particular... ...aplicar a la República de Sudán todas las actividades de la Unión Africana... ...hasta el establecimiento de la Autoridad de Transición liderada por civiles... ...como única forma de permitir a Sudán salir de la crisis actual. Es la única forma de permitir a Sudán salir de la crisis actual. Luego dijo... ...condenamos y lamentamos enérgicamente la tragedia injusta y pérdida de vidas... ...y recordamos a las autoridades de transición en Sudán su obligación de proteger a los civiles... ...y respetar los derechos y asimismo cumplir con sus responsabilidades... ...y la necesidad de una investigación que aclare los eventos que tuvieron lugar el 3 de junio en Sudán... ...con el fin de llevar ante la justicia a los corresponsables de los asesinatos de inocentes sudaneses... ...tal como lo citó el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana. Luego, Machuadjila, la embajadora sudafricana ante las Naciones Unidas, dijo... ...bueno, la Unión Africana y otros tres han mostrado el camino. Espero que el Consejo esté tomando una nota firme de lo que hemos dicho y lo que estamos diciendo. No ayer, hoy. Y hoy estoy seguro de que reflexionarán profundamente sobre las posiciones asumidas... ...y tal vez tengamos que avanzar para hacer frente a estas realidades. La embajadora habló, pero no le dieron cámara. Y dijo, el Consejo de Seguridad no es externo, es parte de mantener la paz y la seguridad... ...y es nuestra responsabilidad de investigar la crisis y cómo nos aseguramos de que esto no vuelva a ocurrir. Líder etíope en Sudán, en esfuerzo de mediación de la crisis. Llega el avión y la gran delegación del primer ministro de Etiopía, Habibi, hablando con funcionarios. Primer ministro de Etiopía, Habibi Ahmed, recibido por el teniente general Shamsan, Eldin Kabashi. Habibi Ahmed, abrazando a los miembros del Consejo Militar de Transición. Ahmed camina con los empleados por la terminal. Y esto es un hálito de esperanza, ¿no? Sin embargo, la gente sigue muriendo. Varios, junto con Ahmed, representan con el director del Consejo Militar de Transitoria de Sudán... ...Abdel Fattah Aburham, en el interior, en la parte de las oficinas de recepción del aeropuerto. Las personas que están fuera de la embajada de Etiopía, en coches, estacionados. Los veremos a continuación en medio de la ciudad, aquí ya están saliendo del aeropuerto. Varios, en la sesión de Ahmed, en la mesa de negociaciones, con miembros de las declaradas Fuerzas de Libertad y Cambio. Etiopía intenta mediar en la crisis de Sudán, después del derramamiento de sangre. Por ahora, la negociación se mantuvo bastante al margen, muy discreta. En una esquina, esto, Sotoboche, pero sin que los micrófonos captaran lo que se hacía ahí, hasta que se retiró la prensa. El edificio, a la salida, los funcionarios saliendo del edificio, saludan a Ahmed en el exterior. Los autos de los diplomáticos se van, cada quien a su sede, a pasar en informe a sus respectivos gobiernos, como es de estilo. Las expresiones faciales dirían que se logró algún hecho efectivo. El primer ministro de Etiopía estuvo en Hartún, para reunirse con el jefe del Consejo Militar de Gobernantes de Sudán, en un intento por aliviar la crisis política que siguió al derrocamiento del presidente Omar Bashir, ya en el mes de abril. Fuente diplomática, así lo confirmaba. Etiopía intenta mediar en la crisis de Sudán, después de tantos derramamientos de sangre, como decíamos. Estamos en la embajada de la República Democrática de Etiopía, en Hartún. El presidente del partido sudanés del Congreso, Omar al-Dakir, hablando sobre las condiciones del Consejo Militar para reunirse antes de reanudar negociaciones. Ahora, cuando están las cámaras, obviamente no se debate nada, pero esto es la oportunidad de demostrar la voluntad política que hay de salir adelante. Bueno, los delegados enviados por la Unión Africana a Sudán, como Hamad al-Hussein, y el líder del DFCF, Zolad Omar Yussef, hablando a los miembros del partido en las afueras de la embajada de Etiopía. Hay una declaración aquí. Y esta la hace el presidente del Consejo Sudanés, Omar al-Dakir, que dice... La declaración de libertad y cambio ha emitido un conjunto de condiciones fundamentales antes de iniciar negociaciones detalladas con respecto a los procedimientos políticos. Estas incluyen las siguientes. Primero, el reconocimiento necesario por parte del Consejo Militar de Transición de los Crímenes Cometidos. En segundo lugar, la formación de un Comité Nacional de Investigación sobre la dispersión de la sentada. En tercer lugar, la liberación de los detenidos políticos y los prisioneros de guerra, así como todos los detenidos por oponerse al régimen anterior. En cuarto lugar, permitiendo las libertades públicas, como así, la libertad de prensa. Y en quinto, la eliminación del bloqueo impuesto al pueblo sudanés, retirando las represiones militares de las calles en todas las regiones de Sudán. La eliminación del bloqueo en los servicios de Internet, y todo esto debe tener lugar muy pronto. Comienzan las conversaciones sobre el proceso político y antes se deben cumplir esas condiciones. La declaración de fuerza de Etiopía, primer ministro, sin embargo, las condiciones de estos puntos que se cumplan en futuras conversaciones. Belina Thion, de los Mujeres de Medios de Comunicación, dice... El primer ministro ha respaldado al embajador Mohamed Dagrir en representación de Etiopía... ...para que lo represente como un enviado especial, así como un enviado especial de la Unión Africana. Se quedarán en el transcurso de los próximos dos días para tener más discusiones en profundidad con ambas partes... ...y asegurarse de que todo lo que se ha iniciado hoy y la mayoría de los temas se confirmaron. Dicho esto, el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, estrechando las manos con el delegado encargado de la Unión Africana de Sudán, Ahmed Moussaim... ...bajando las escaleras y haciendo frente a la muchedumbre que esperaba afuera con expectación... ...y el enviado especial habló y dijo... Por lo tanto, expreso un nivel excepcional, la invitación especial a los diferentes factores... ...para que regresen a la mesa de negociaciones, después de organizar la mejor atmósfera para ambas partes para ese retorno. Nuestras esperanzas son grandes porque han acordado con la mayoría de las cosas, pero lo que queda por detalles son simples. Se espera que estos se registren una vez al doctor Abiy Ahmed cuando éste regrese de manera segura. Así lo quiere Allah. Bueno, se subió a su limusina y se fue. El primer ministro de Etiopía trató de mediar en la crisis política de Sudán el viernes 7 de junio... ...instando a los gobernantes militares y a la oposición civil a ejercer valentía... ...para resolver su enfrentamiento desde el derrocamiento del presidente Omar Bashir. Estamos en Sudán. La ONU quiere que se envíe un equipo de derechos humanos a Sudán... ...a instar y rendir cuentas sobre los asesinatos y la violencia. Cadáveres por todas partes. Personas, objetos de disparos y tiroteos con armas de guerra. Personas ejecutadas, miserablemente, ahí en el lugar por armas de fuego y todos corriendo por su vida. Han matado a más gente. Bueno, está la sede de las Naciones Unidas en Europa, ¿no? Y en este sentido, Ginebra, Suiza, la agencia de derechos humanos, Rupert Colville, su titular, dice... ...obviamente seguimos muy preocupados de la situación en Sudán. Hemos propuesto al gobierno que realice un despliegue rápido para tratar de controlar la situación. En ese sentido, el repliegue rápido de un equipo de monitores de derechos humanos de la ONU... ...para examinar las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas desde el 3 de junio hasta la fecha. Y estamos buscando la cooperación del gobierno para poder desplegar esta misión... ...que buscará involucrarse con las autoridades relevantes de Sudán, las organizaciones de la sociedad civil y otros... ...y nos gustaría que se instalaran lo antes posible. Realmente la situación está a la vista, ¿no? Quema de neumáticos bloqueando las carreteras en Hartún. Esto es lo que estamos viendo, Hartún. Para proteger los alrededores, manifestantes que queman también ramas de árboles, más piedras y elementos para las barricadas... ...e interrumpir el tránsito, más llantas que se queman. Y en este sentido, las declaraciones de la Agencia de Derechos Humanos, a través de su titular, Rupert Colville, dice... Una vez más, pedimos a las autoridades que aseguren una investigación rápida e independiente... ...sobre el uso excesivo de la fuerza contra los campamentos de protesta... ...incluida la presunta participación de las fuerzas de apoyo rápido... ...que incluyen entre sus tropas a miembros de la antigua milicia Yanjavit. A los abusos sistemáticos de los derechos humanos en la región de Darfur, entre 2003 y 2008 en particular... ...hay que investigarlos, obviamente la responsabilidad crucial para evitar un mayor derramamiento de sangre. En tanto, en Ginebra, Suiza, las Naciones Unidas dijeron que ofrecieron enviar un grupo de monitoreo... ...este es el edificio de la ONU en Europa, de Derechos Humanos, a Sudán... ...e instalaron a las autoridades a liderar la investigación. A todo esto, el líder etíope, Abí, llega a Sudán para reunirse con el jefe del Consejo Militar Gobernante... ...en una candidatura, intentos de mediación. Las imágenes de fotos, lo que indican que no quieren mucha declaración ni mucha cámara... ...pero quieren sí demostrar que hay una voluntad política por hacer algo. Fotografía del primer ministro de Etiopía, Bibi Ahmed, llegando al aeropuerto internacional de Khartoum. Fotografía de Abí, de manos con el jefe de Sudán del Consejo Militar de Transición... ...teniente general, Adel Tach, Al-Burham. Y la fotografía de Abí, en sesión con Al-Burham, y llegando a conocer los miembros de la alianza. Esto es todo un esfuerzo mediático también, ¿no?, para ver si la cosa funciona. El gran jefe chino, Xi Jinping, hablando sobre relaciones de los Estados Unidos, dijo... ...es difícil imaginar la ruptura completa de Estados Unidos, de China o con China. No estamos interesados en eso y nuestros socios estadounidenses tampoco están interesados en eso. El presidente Trump es mi amigo y estoy convencido de que si lo está, tampoco le interesa esto. La periodista le hace una pregunta, el presidente chino, Xi Jinping, llamó al presidente de Donald Trump, su amigo... ...y dijo que creía que Estados Unidos no estaba interesado en romper lazos económicos con China. Bueno, buque de suministro italiano, lo utilizan para llevar 62 migrantes autorizados para atracar en Sicilia. La oficina italiana de suministros de buques, asociado al Chinguedoc de Pozzalo... ...migrantes desembarcando del buque, el doctor Vicenzo Morello, documentando sobre el estado y salud de los inmigrantes. La policía científica de Ragusa ha actuado en esto. Están tratando de organizar la siempre preocupante y problemática invasión a través del Mediterráneo. Varios de oferta de oficina italiana del puerto para organizar después del chequeo médico lo que se les pueda brindar. Varios con un doctor como Vicenzo Morello ayudando a los inmigrantes a desembarcar del buque. Subieron a bordo para ver cómo estaba la situación antes de autorizarlos a bajar a puerto. Miembros de la Protección Civil Italiana y de las políticas en el muelle. Varios migrantes de desembarco. Y el doctor Vicenzo Morello, que se está ganando una medalla aquí junto con su gente, asumiendo cualquier peligro de contagio... ...dice, acabamos de terminar oficialmente y controlado el desembarco de 62 inmigrantes. Dos mujeres y 60 hombres desde el remolcador Aso-25. En general, su estado de salud es bueno, incluso si la primera parte de su viaje fue muy mala... ...porque ni comieron ni bebieron durante dos días y medio. Pero después del rescate, comieron y bebieron a bordo del Aso-25. Varios migrantes embarcan luego en autobuses que los estaban esperando y se retiran del puerto. El barco que suministró el auxilio, el italiano Aso-25, que transportaba a 62 inmigrantes... ...permitió atracar en el puerto siciliano de Pozzalo el viernes 7 de junio. Y así se produjo ese transbordo. Es la primera vez de la aplicación de una ley de seguridad impugnada... ...defendida por el viceprimer ministro Matteo Salvini... ...que un barco comercial de inmigrantes a bordo puede atracar en un puerto italiano. Una vez identificados, bueno, aquí dijeron que Italia ha recogido 650.000 inmigrantes desde 2014... ...pero su nuevo y duro enfoque de rechazar a los buques... ...ha agravado las tensiones de la Unión Europea sobre la política de inmigración. Salvini, que también es jefe de la extrema derecha de la Liga... ...está liderando una campaña de alto perfil de una plataforma de anti-inmigración... ...en el contexto de cientos de miles llegados del norte de África... ...y ha cerrado los puertos italianos aún a los barcos humanitarios. Esto es el drama que no termina, no se ha podido frenar desde el norte de África... ...y de alguna manera van a intentar llegar al sur de Europa. Mientras tanto, el drama humano sigue en pleno desarrollo. A todo esto, en San Petersburgo, muy al norte de Rusia, bellísima ciudad... ...allá estuvo Miranda haciendo historia. El presidente chino Xi Jinping, dirigiéndose al XXIII Foro Económico Internacional de San Petersburgo... ...dice, promoveremos resueltamente la globalización económica... ...defenderemos el sistema multilateral de comercio... ...y nos mantendremos comprometidos a abordar el desequilibrio y la desigualdad... ...que enfrenta el desarrollo económico mundial... ...listos para llevar a cabo una cooperación comercial con todas las partes... ...sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo para lograr resultados beneficiosos para todos. ...materia delicada, no improvisa, lee, es una posición oficial de China. El puente levadizo que veían al fondo es el del Gran Canal de San Petersburgo. Todo un poema, le llaman la Venecia del Norte. Hola, Jimmy, el Putin presente, muy atento. Xi Jinping dijo, China está dispuesta a compartir los logros científicos y tecnológicos... ...con otros países, incluidos la tecnología 5G. China está dispuesta a trabajar junto con socios para cultivar nuestras nuevas competencias básicas... ...y transformar nuestros modelos en desarrollo económico. Hablando poco después de la sesión plenaria... ...el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que el modelo existente en las relaciones económicas va muy bien. El comisionado de policía de Nueva York se disculpa por el operativo Stonewall 1969. Comisionado de policía de la ciudad de Nueva York, James O'Neill, hablando en un evento policial... ...auditorio de la sede de la policía en la ciudad de Nueva York, dice... ...comisionados, James O'Neill, las acciones de las leyes fueron discriminatorias y opresivas... ...y por eso me estoy disculpando. Eso es raro, pero por algo lo está haciendo, tiene una carga muy fuerte. No se hayan roto las negociaciones que no se hayan parado. El presidente de México... ...y está haciendo una posición de una buena señal porque las conversaciones no se han roto... ...y que ambas partes todavía están en la mesa, se refiere a las relaciones con Estados Unidos. Porque... ...si se aplican estas medidas... ...de cobrar tarifas a México... ...según entiendo... ...empezarían a llevarse a cabo el lunes y todavía es viernes y hay diálogo... ...y se puede llegar a un acuerdo. Presidente, yo puedo asegurar... Desgraciadamente se mezcla lo migratorio con lo comercial, que no debería de ser así. Además, en el caso migratorio, ni siquiera se analizan las causas. López Obrador sale y en Tapachula, Estado de Chiapas, México... ...migrantes de las oficinas externas del Instituto Nacional de Migración de México... ...sí afuera de las oficinas... ...el agobiante control de siempre... ...varios institutos de inmigración... ...hablan oficiales que los representan... ...varios migrantes entrando por las puertas de la oficina del Instituto Nacional de Migración... ...con un poco de orden esta vez. El presidente de México emitió un tono optimista hoy, como vieron... ...diciendo que hay tiempo. Bueno, por cortesía de la cadena hermana Hispán TV... ...aspectos esclarecedores de la situación de Sudán. Préstenle atención. En tu opinión, ¿por qué los militares insisten tanto en quedarse con el poder? Bueno, yo creo que los militares son la gente de confianza... ...del dictador durante 30 años, Omar al-Bashir... ...apoyado, por cierto, por Arabia Saudí, con el visto bueno de los países occidentales... ...que tienen esa cultura de represión, de disparar contra el pueblo... ...de torturar contra la que se levantó el pueblo, ¿no? De manera que han quitado a Omar al-Bashir para seguir ellos en el poder... ...seguramente con el mismo apoyo de Arabia Saudí... ...y tiranizar al pueblo sudanés, lo que el pueblo sudanés ya no quiere más. Y ha pagado un alto costo en vidas este lunes pasado, ¿no? Ahora, el pasado lunes ya hacía referencia a los uniformados... ...reprimieron a los opositores. ¿Qué posibilidad existe de que las represiones vuelvan a repetirse... ...y el país camine hacia una guerra civil? Hay posibilidades de que la represión se mantenga... ...y todo el órgano de represión de la dictadura de Omar al-Bashir... ...está intocado, está sobre el terreno. Actuando, sobre todo el poderoso Servicio Nacional de Información y de Seguridad... ...y luego unas milicias que han actuado salvajemente. Lo que quiere la población y lo que quieren las organizaciones... ...que han luchado contra Omar al-Bashir... ...es que se desmantele ese aparato represivo... ...que es ahora el instrumento utilizado por el Consejo Militar de Transición... ...para seguir aterrorizando al pueblo sudanés. Es difícil que haya una guerra civil porque el pueblo sudanés está desarmado. Los únicos armados son los aparatos de seguridad y de represión... ...de la dictadura de Omar al-Bashir, que no han sido derribados... ...y que siguen manteniendo esa actitud represiva. Por eso cabe considerar muy positiva la decisión de la Unión Africana... ...de sacar de su pertenencia a este gobierno, sobre todo. Gracias, don Antonio Ejido, por estas valoraciones a propósito de esta crisis que se vive en Sudán. No permitiremos que pervalezca el caos y no nos retiraremos. Ellos deben escuchar atentamente. Impondremos el poder del Estado por ley. Por ley. Esta fue la respuesta formal de la gobernante Junta Militar a los sudaneses... ...que rechazaron el diálogo ofrecido por los militares... ...que han romado el poder después de la caída del dictador Omar al-Bashir. Los manifestantes y la oposición, sin embargo, insisten en que los militares... ...deben prepararse para transferir el poder a una autoridad civil. La Junta Militar tiene dos opciones. Continuar la ofensiva y aceptar sus consecuencias... ...y por lo tanto se pone en el mismo lugar del presidente derrocado. Eso significaría una confrontación absoluta con el pueblo revolucionario... ...o asumir la responsabilidad de lo que sucedió... ...y prepararse para transferir el poder a una entidad civil y democrática... ...como fue propuesto por los representantes de la Revolución Popular. Las reacciones y la postura de los militares de Sudán, al menos hasta el momento... ...no muestra señales de que la Junta Militar esté dispuesta... ...a transferir el poder a un gobierno civil, pese a reiterar que busca un diálogo... ...para apaciguar la crisis. La puerta del diálogo está abierta y nosotros, como el Consejo Militar... ...hemos anunciado la paz integral para todos los movimientos armados. Hemos anunciado la paz para todos aquellos que desean la paz... ...pero no toleraremos cuando se trata de la seguridad del país... ...y la seguridad de los ciudadanos. La alianza que aglutina a los manifestantes y los principales grupos de oposición... ...dijo que su rechazo a dialogar se debe a que la Junta Militar no es confiable. Exigieron justicia por la muerte de 100 sudaneses desde el pasado lunes... ...en las manifestaciones, así como por los 40 cadáveres... ...que fueron recuperados del río Nilo. La situación está tan inestable que la ONU ha anunciado... ...la relocalización del personal en sus programas no críticos. Mara Al-Sandogui con información de Sankar Zemi, Hispán TV Noticias. La situación sigue tensa en Sudán tras una sangrienta jornada en Khartoum, la capital. La Junta Militar, que tomó las riendas del país tras derrocar a Omar al-Bashir... ...anunció nuevas medidas. Canceló todos los acuerdos alcanzados en las últimas semanas con la oposición... ...y se comprometió a convocar elecciones generales en un plazo de nueve meses. El Consejo Militar decidió lo siguiente, cancelar todos los acuerdos... ...y detener las negociaciones con la Declaración de Libertad y Cambio. Convocar elecciones generales dentro de un periodo que no exceda los nueve meses... ...bajo la observación regional e internacional. Estas iniciativas no fueron bien acogidas por parte de la oposición... ...que llamó a una desobediencia civil para forzar a la Junta a dejar el poder... ...en manos de un gobierno de transición al que le competiría convocar las nuevas elecciones. Al parecer la Junta Militar no ha aprendido las lecciones de la historia. Creemos que el asunto está ahora en manos del pueblo sudanés. El pueblo se dirige hacia la desobediencia. Este régimen caerá como sea. Tras la matanza de Khartoum llegaron reacciones de todas las partes del mundo. Entre ellas la cancillería iraní advirtió sobre la interferencia extranjera... ...en los asuntos internos de Sudán. Desde la ONU condenaron la violencia y abogaron por una solución pacífica en el país africano. Ayer la situación se intensificó significativamente y hemos visto muchas muertes y arrestos. Creemos que la única forma de avanzar para Sudán es a través del diálogo y la discusión pacífica. Los manifestantes iniciaron su protesta a principios de abril... ...primero para exigir la salida de Omar al-Bashir... ...y tras su derrocamiento contra el ejército... ...para pedir a los generales que entreguen el poder a una autoridad civil. Una demanda que aún sigue sin respuesta. Que vamos en el con información de Osad de Jafar y Hispán TV Noticias. Permítame cambiar de tema. Parafraseando a Peña, Casas y Mena, brillantes investigadores cubanas... ...la guerra psicológica consiste en asustar al enemigo para reducir sus posibilidades de éxito en el combate... ...buscar paralizar al adversario y derrotarlo antes de que entre a combatir. También ganar las mentes y los corazones de las personas. El portar venezolano Misión Verdad indica que Gene Sharp se ha referido al desarrollo... ...de revoluciones de colores y guerras de baja intensidad... ...como la articulación y el uso efectivo de armas psicológicas, sociales, económicas y políticas... ...aplicados en Venezuela desde hace más de una década. Recomendamos el artículo del 20 de octubre de 2013 en nuestra Artillería del Pensamiento... ...el Correo del Orinoco, donde se responde muy fácilmente preguntas como... ...¿qué es la guerra psicológica? ¿En qué se diferencia un hecho real de la guerra psicológica? ¿Cuál es el rol del rumor en esta estrategia? ¿Qué hacen los medios de comunicación? ¿Qué se persigue? ¿Cuáles son los blancos de esta guerra? ¿Es solamente el pueblo chavista el objetivo? ¿Y cuáles son los sectores más vulnerables? ¿Cuál es la percepción en este momento, en este contexto? ¿Cuál es la percepción del país en este momento? ¿Es caótica? Y otras preguntas no menos interesantes. Parafraseando al antropólogo, escritor, corresponsal internacional... ...José Negrón Valera... ...necesitamos con urgencia dejar de ser pasivos consumistas de tecnología y demás... ...realizar y ejecutar propuestas contrahegemónicas. Se pregunta, ¿dónde está nuestra propuesta contrahegemónica en las redes digitales estadounidenses? ¿Por qué no tenemos Red Sur? ¿Por qué no tenemos la Red Social del Sur? Debemos desarrollarla y hacerlo a nuestra propia tecnología... ...y que refleje las prácticas estéticas, idiosincrásticas de los pueblos del Sur. Recordar nuestra cultura, nuestras realidades. Veamos un video. Venezuela es un país que está enfrentado a la agresión de las grandes potencias imperialistas... ...y a pesar de eso existe un proceso revolucionario que garantiza el bienestar para la gran mayoría de la gente. Venezuela, Cuba, Nicaragua, a pesar de ser países pobres... ...y que somos pobres precisamente por haber sido saqueados por el imperialismo históricamente. A pesar de eso hemos garantizado condiciones de vida humanas... Para la gran mayoría del pueblo. Para la gran mayoría del pueblo. El hecho de que este gobierno haya resistido, de que esta revolución haya logrado enfrentar victoriosamente las agresiones del imperialismo... ...que este pueblo haya resistido. Eso nos indica que aquí hay un nivel de conciencia muy alto. Y nos indica entonces la superioridad moral del socialismo, de la revolución... ...frente al sistema opresor que defiende el imperialismo. Este 30 de mayo se cumple un año de la masacre... ...en los tranques del municipio de la Trinidad... ...perpetrada por bandas delincuenciales pagadas por agrupaciones golpistas. Los compañeros que van de la caravana... ...se apegan de los buses y comienzan a caminar por la Panamericana... ...en dirección donde están los compañeros de la Policía Nacional... ...sin percatarse que están cayendo en una gran emboscada. Una caravana con familias de los departamentos de Nueva Segovia, Madrid y Estelí... ...que se dirigían hacia Managua a un concierto por las madres... ...fueron atacadas brutalmente en el kilómetro 124... ...de la carretera Panamericana en el municipio de la Trinidad. ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Están disparando como quien le dispara a un ave que no le va a meter las manos! Se sentía como un combate de balas por todos lados... ...de todos lados salían balas... ...y incluso se sentían armas pesadas... ...porque volaban gracias a Dios que estamos contando el cuento. Todo el mundo a correr descontrolado... ...verdad... ...compañeros dejando los carros botados... ...verdad... ...salvando la vida. ¡Dale, dale, dale! ¡No pasarán! ¡No pasarán! Producto de la emboscada terrorista... ...resultaron 22 personas heridas a balazos... ...además del primer fallecido... ...el militante sandinista Jairo Antonio Osorio... ...originario de Teotecacín, Tejalapa... ...quien viajaba hacia Managua con su esposa. ¡Ay, mamita, linda, mandarme a mí, a mí, a mí, a las madres! ¡Ay, Dios! Cuando son las 12 en punto... ...o 12 y 15 por ahí... ...empieza pasando... ...la primera patrulla pasó con unos heridos y... ...y yo ahora, dice, están matando a la gente... ...entonces yo me abajo del bus y salgo a toda carrera... ...en vez de correr por mi vida para atrás... ...me corro a buscar a Jairo... ...y corro hacia el puente de la Trinidad... ...yo corrí, corrí... ...pero ahí ya estaban los disparos en lleno... ...disparaban de unos árboles... ...disparaban debajo del puente... ...disparaban de unas casas... ...pero yo, por el amor de andar buscando a Jairo... ...y le paraba mente a todos... ...tras dos meses de agonía... ...el 31 de julio... ...falleció el joven... ...Dariel Steven Gutiérrez... ...víctima de la emboscada armada en la Trinidad... ...jamás pensé que podía suceder semejante cosa... ...porque ellos iban alegres... ...como todo joven... ...como todo miembro del Frente Sandinista... ...como toda persona que va a celebrar... ...un Día de las Madres... ...a la cantata del 30 de mayo. Esta matanza contra el pueblo... ...fue parte de la violencia orquestada... ...por grupos opositores... ...en contra del pueblo nicaragüense. El corazón no sé, no puedo odiar... ...no odio... ...le soy franca que no odio... ...pero sí dejo ese dolor que... ...todo es que yo mencione ese 30 de mayo... ...que yo lo viví... ...yo lo viví en el momento... ...y a mí nadie... ...me decían personas... ...miraba fue la policía... ...no fue la policía... ...la policía era una... ...persona más bien que nos andaban cuidando... ...en el momento que nosotros estábamos ahí... ...que yo estuve ahí... ...nadie me puede mentir... ...porque allí... ...eran... ...personas... ...de la Trinidad que nos atacaron. Uno se pone a mirar atrás la historia... ...y consigue lo siguiente... ...consigue juventudes que fueron... ...juventudes que nacieron en revolución... ...chave... ...radical. Miren, imagínense ustedes las juventudes que nacieron... ...los niños pues y niñas que nacieron... ...en plena guerra de independencia... ...por ejemplo Zamora... ...Ezequiel Zamora nació aquí en Cuba, Miranda... ...lo que hoy es Estado Miranda... ...en 1817... ...su papá fue capitán de Bolívar... ...y murió en Carabobo... ...cuando Bolívar murió... ...con esta espada... ...llorando junto a él... ...solitario... ...Ezequiel tenía... ...13 años de edad... ...ese es un ejemplo... ...pero ese ejemplo... ...se repite a lo largo de nuestra historia... ...entonces Zamora... ...que pudo haber tenido... ...una juventud... ...al ritmo de un país en progreso... ...ese es quien Zamora... ...como miles y miles... ...de hombres y mujeres... ...que fueron niños... ...y vieron de niños... ...una revolución... ...en plena efervescencia... ...pero después vieron... ...el hundimiento de aquella revolución... ...tuvieron que crecer en medio... ...de la frustración... ...y después... ...ellos... ...iniciar de nuevo... ...otra vez la revolución... ...le pasó a Zamora... ...le ha pasado a muchos... ...imaginemos a los venezolanos que nacieron... ...por allá por 1905... ...cuando... ...y vieron aquí en Caracas... ...y en Venezuela... ...la revolución que dirigía... ...Cipriano Castro... ...derrocado después por la oligarquía... ...y el imperio yaquil... ...traicionado por la... ...por Gómez y la burguesía... ...ellos vieron... ...una Venezuela en revolución... ...crecieron con esa esperanza... ...con esa pasión... ...pero después la vieron morir... ...y luego tuvieron que irse... ...rebeldes... ...mayo todavía... ...como un abuelo... ...Pedro Pérez Delgado... ...que pasó sus... ...dejó sus hijos... ...pequeños... ...yo recuerdo a mi abuelo Rafael... ...que me decía... ...no... ...mi abuelo Pedro... ...hijo de Maizanta... ...nos recordamos a nuestro padre... ...cuando él se fue a la guerra... ...teníamos tres años... ...cuatro años... ...nos mandaba cartas... ...más nunca lo vimos... ...murió preso... ...tuvieron que dejar hijos... ...a los pocos días... ...cae preso de nuevo... ...y muere en prisión... ...pero junto con él... ...muchos y muchas... ...que nacieron y crecieron... ...viendo una revolución... ...llenos de esperanza... ...en un futuro mejor... ...pero luego... ...adolescentes todavía... ...jóvenes ya... ...vieron cómo se hundía la revolución... ...y ellos entonces... ...en vez de tener una vida placentera... ...en familia... ...en progreso... ...y en paz... ...tuvieron que tomar de nuevo... ...la espada... ...las armas... ...e irse a los campos de batalla... ...yo... ...pertenezco a una de esas generaciones... ...pertenecemos... ...pertenecemos a una de esas generaciones... ...cuando nosotros nacimos... ...bueno... ...entre otras cosas... ...crecíamos... ...oyendo ya... ...yo de niño oía... ...hablar de un tal Fidel... ...de un tal Fidel... ...de un tal Che... ...yo adolescente... ...en la varina de 1965... ...66... ...67... ...oía... ...y un poco antes... ...oía en mi... ...sabaneta natal... ...que hablaban... ...de los viejos... ...de que cayó la dictadura... ...de que llegó la democracia... ...de que ahora sí viene un tiempo mejor... ...que ahora se desarrollarán los campos... ...habrá vida para todos... ...habrá justicia... ...decían y prometían... ...yo crecí en ese ambiente... ...pero después vi cómo se hundió la esperanza... ...y tuve también que dejar a unos muchachos pequeños... ...y una mujer a la que quise mucho... ...y un hogar humilde... ...pero donde fui muy feliz... ...una madrugada... ...fue el 4 de febrero de 1922... ...e irnos a la batalla... ...y llorar... ...llorar compañeros muertos... ...llorar una prisión... ...llorar los hijos... ...llorar la mujer... ...llorar el amor... ...dejar un poco la vida... ...la vida quedó a la mitad... ...la vida quedó por la mitad... ...ahora... ...saben qué... ...ustedes no pueden ser... ...una generación más... ...como la que nosotros hemos vivido... ...ustedes nacieron en revolución... ...y ustedes coronarán la revolución... ...ustedes... ...no verán la frustración... ...que nosotros vivimos... ...de ustedes en la victoria... ...y ustedes en la patria perpetua muchachos... ...así será... ...les prometo que así será... ...y haremos todo lo que haya que hacer... ...ustedes con nosotros... ...para que ustedes no vean... ...hundirse la revolución... ...sino que le dejen esta espada libre... ...como antorcha... ...a sus hijos... ...a sus nietos... ...cuando los tengan... ...en la Venezuela... ...de este siglo XXI largo... ...la Venezuela socialista... ...hacia allá vamos... ...el compromiso está... ...echado... ...la suerte está echada... ...y ahora... ...hablamos del buque Escuela Alfa Bravo... ...Simón Bolívar Bravo Eco 11... ...nuestro embajador sin fronteras... ...en su trigésimo primer crucero... ...de instrucción al exterior... ...Caribe 2019... ...jueves, seis y viernes... ...7 de junio 2019... ...glosario naval... ...bandazo... ...golpe violento... ...con el costado contra el mar... ...debido a las olas... ...y o escora repentina... ...arnés... ...conjunto de correas... ...es decir, cinturón y tirantes... ...que permiten atarse físicamente al buque... ...en prevención de posibles golpes de mar... ...la situación del buque hoy... ...en posición geográfica... ...latitud 12 grados 9 norte... ...longitud 83 grados 5 oeste... ...dando inicio a las actividades... ...para el tercer puerto del plan de ruta... ...zarpó hoy viernes 7 de junio... ...hacia Puerto Progreso, México... ...y estima atracar mañana sábado 2 de junio... ...preción atmosférica... ...2012 hectopascales... ...temperatura 29 grados centígrados... ...nubosidad dispersa... ...precipitaciones de intensidad variable... ...y actividades tormentosas... ...viento del este hasta 20 nudos... ...visibilidad moderada reducida... ...mar picado... ...olas de 1 metro 80 de altura... ...la música que estamos oyendo... ...es la del famosísimo cubano Son de la Loma... ...soberbio arreglo del maestro Rafael Suárez... ...magistralmente interpretado... ...por nuestro quinteto contrapunto... ...el cual reiteramos a nuestro concepto... ...reúne mérito suficiente... ...para ser postulado como patrimonio cultural... ...de la humanidad... ...y así lo hemos... ...respetuosamente solicitado... ...a las autoridades de Venezuela... ...y dedicado... ...a mis hermanos y hermanos cubanos... ...que nos ven siempre... ...cieres a los 100... ...mama, yo son de la Loma... ...son, son, son, son... ...canta en llano... ...since, señor... ...como no, mamá, yo son de la Loma... ...mamá, yo son de Santiago... ...mamá, yo son de la Loma... ...mamá, yo son de la Loma... ¿De dónde serán? 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 Buena mar a nuestro embajador sin frontera y mucha agua bajo la quilla. Están disfrutando esos muchachos de la Armada y toda su tripulación de experiencias que solamente se logran cuando uno está en ánimo de navegar y a lo bueno. Bueno, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles, siempre Dios mediante, la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren, no ingresen a la estadística, queremos verlos mañana. Gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, el canal oficial de la República Bolivariana de Venezuela, finaliza aquí un nuevo docé. Disponga usted de las cámaras, señor director. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!